Bueno, bueno, bastante apretada hacia la iniquidad. Bueno, y se nota bastante la diferencia entre la mujer y el hombre al momento de montar el... Claro, claro, bueno. Hay que decir que estos puntos están malvivianos, no en la carga de cinco arrobas, sino de tres arrobas y medio. Tres y medio, sí. Tres y medio, gracias Capitur, pensando en todo, en las mujeres, en las mujeres de la herida, gracias a la alcaldía municipal, a todo el equipo de gestión del río, a los bomberos, muchísimas gracias, de verdad, a todos ustedes. Cargando. Bueno, cargando. Listo. Dígan que todos los que están grabando ahí, pueden empezar a cobrarte a 20 mil por grabación. Ahí me peluqueo aquí. No, lo único es que lo digan que lo vivieron en Granada. Claro. Pongan de castas planadas, pongan Feria Internacional del Café, pongan Gobernación del Tolima, etiqueten a Adriana Magal y Matriz. Ay, otra vez, démele un aplauso para que vuelva a cargar. Démele un aplauso. El aplauso, el aplauso para la fraca. Tiene mucho tiempo todavía. ¿Cuánto llevamos cargando? ¿Cuánto llevamos cargando? Dos minutos, hasta ahora. Dos minutos. ¿Qué es tiempo por delante? Gracias a Musical.ia, gracias a Mermos Seguro, que está aquí transmitiendo. Muy bien, a todas las emisoras, gracias a los medios de comunicación, a don William Parra, que está por aquí, que vino a ver a Riería, lo que hacemos. También se ve en el canal 8 y la cámara del loco. Sí, se ve en el café, la cámara del loco. ¿Cuándo es el loco? Levanten la mano, cámara del loco. El loco. Levanten la mano que lo quieran conocer. Oiga, loco, hermano, ¿por qué le dicen así? Si usted no tiene cara de loco. Muy bien, cargan las mujeres. Eso. Se me atrapó atrás, niña. Cargan las mujeres. Listo. Este es el momento más crítico. La charla ya cargó allá. Listo, la charla ya cargó allá. Bueno, mire. Oiga, la señora Mercy tiene un estilo interesante de carga. Lo mismo que la chata. Lo mismo que la chata. Bueno, flaquita, no me desilusiones. No desilusiones, Santóxico, que te está viendo en San Antonio. Menos mal que no lo trajo. Menos mal que no lo trajo. No desilusiones, Santóxico, que está viendo en San Antonio. La feria de café te viene de todo. Viene de todo. Muy bien. Que me dé un aplauso a las mujeres arriba de las enplanadas. Bueno, el público, que se demuestre el apoyo para las mujeres. ¡Fuerte de cada vida! Ahí es, chacica, mándale el otro. Cargan las mujeres. Bueno, ya va a quedar como el equipo, ¿no? No sabía que se le fue a caer. Bueno, corteiga, corteiga. Cuatro minutos. Llevan cuatro minutos. ¿Listos? Cuatro minutos. ¿Listos? Están hablando las mujeres. Están hablando las mujeres. ¿Cuántos llevamos de tiempo? Cuatro veintisiete. Cuatro minutos. ¿Listos? Bien cuidado pronto le pizaran al sombrero a la señora Mercedes. Anel piso, sombrero. un aplauso a las mujeres arrieras en Granada, 20.24 en la fecha del café a ver a las mujeres arrieras cinco minutos cinco minutos bajo la mitad del tiempo llamo en todo el mundo 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 a frente, a frente niña puede darle a usted a frente muy guapa muy guapa 1000 de matt entonces una vez en nuestra medalla en nuestros registros y quiero que hakke Buzz Mater Việt ya está entonces tiene la guerra 10 minutos, ojo, 6, 10 minutos, 6 minutos, 10 segundos. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. 10 minutos, 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 10 en favor a las personas que están animando mucho, por favor ponlas un poquito más para atrás a las que están dejando sin espacio a las damas que están participando un poquito más para atrás 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 pero para atrás un poquito más para atrás